El video del día de hoy es un poco diferente, hoy les voy a mostrar como con las piezas de refacción que me mandó Showsy Store, logré reparar dos figuras que en mis reviews recientes he avisado que se me han roto. La primera siendo Devil Savior Split. Si vieron esa review recordarán que a media transformación se me rompió la parte del brazo derecho, e incluso no sé si se dieron cuenta pero por el resto de ese video la tenía amarrada con ligas igual que Shockwave. Así que procedí a pedir mi pieza de reemplazo y Showsy Store me la facilitó sin ningún problema. Y la otra figura es Shockwave de Zeus Toys. Ese review es un poco más reciente así que no les voy a contar toda la historia solamente sepan que en diferentes momentos se me rompieron los dos brazos así que los tuve que amarrar con ligas durante todo este tiempo. Así que vamos a comenzar. Primero para pedir tus piezas de refacción vamos a ir a esta pestaña de Showsy Store que dice After Sales, la cual nos va a llevar a esta página donde tendremos que llenar un formulario. Lo primero que vamos a encontrar es este menú donde nos va a pedir que elijamos una de estas tres opciones. La primera es que el rastreo de una figura dejó de actualizarse. Esto generalmente es por si una figura que ustedes ordenaron creen que se perdió o su seguimiento no se ha actualizado en un tiempo. Así que por ahí pueden solicitar más información pero la que nos interesa ahorita es en la segunda opción que dice Package Received But Need Replacement Part, que significa que recibimos la figura pero necesitamos una pieza de reemplazo. Después de eso vamos a tener que poner el número de nuestra orden. Todas las órdenes en Showsy Store tienen un número único que es diferente al número de rastreo, no los confundan. Y aquí vamos a poner el número de orden de la figura que pedimos que se nos rompió. Y la sección de abajo nos va a pedir la cuenta de Showsy Store así que simplemente vamos a poner nuestro mail y el correo que está viendo en pantalla no es real así que no lo busquen. Y finalmente nos pide un item name que en esencia significa un nombre rápido y conciso por el cual podamos identificar la figura. Por ejemplo cuando pedí la pieza de refacción de Optimus Prime Masterpiece simplemente podemos poner KO MP44. O en el caso de Split simplemente ponemos Devil Saber Split. O en el caso de Shockwave podemos poner algo como Black Mamba Oversized Shockwave. No es necesario que pongan tipo Zeus Toy Z01 Guardian of the Universe KO Oversized Shockwave simplemente con un par de palabras que describan la figura. Abajo tenemos una pequeña caja que nos pide seleccionar la opción real. La primera es Damage que es la opción que queremos seleccionar ahorita. Es si a una parte de la figura que compraste se rompió o necesitas una pieza de reemplazo. La segunda opción es Wrong Part. Este es un ejemplo que les mostré en la review de Black Man Batino donde hay personas que su figura viene mal ensamblada y tienen por ejemplo dos piezas derechas en la parte trasera del carro haciendo que no se pueda transformar. La tercera opción es Missing Part. En esencia es como si a tu Masterpiece Movie Bumblebee le faltara una puerta entonces seleccionarías esta opción. Y la última es Missing Accessories que quiere decir si te falta un accesorio en la caja y de hecho hace poco vi un reporte de una persona que su figura de Toy World Freedom Leader le faltaban como la mitad de los accesorios. Entonces si ustedes tienen ese problema seleccionen esa opción. Aquí más abajo nos pide que demos una pequeña descripción de la situación. Generalmente yo solo escribo qué pieza se me rompió y cómo sucedió. Y aquí más abajo nos piden que les pongamos un poco de evidencia. Esto sirve para que ellos puedan ver mejor qué pieza se te rompió y cuál es la que necesitan mandarte. Aquí simplemente podemos abrir las imágenes o las podríamos arrastrar hacia aquí adentro. Y finalmente aquí se nos pide toda la información de la persona a la cual se le debe enviar esta pieza. Ahora algo que me parece un poco curioso es que solo te pone como opción mandarle estos cuatro estados porque según yo hacen envíos de figuras compradas a toda la república así que no sé si esto se limite solo estos cuatro estados o si lo pueden hacer también a toda la república. Yo soy del Estado de México no tal cual de la ciudad y aún así me llegan las piezas así que no creo que ustedes les pase algo si ponen Ciudad de México y luego ponen la dirección real. Y a lo demás simplemente es llenar su dirección. Ya que hayamos terminado este proceso lo único que nos queda hacer es esperar. Hay veces que podemos esperar tres semanas y hay veces que tardan hasta varios meses como en mi caso particular la figura de Shockwave la reporté desde que se me rompió en diciembre y apenas hasta el mes de abril me llegó una pieza de reemplazo. Pero por ejemplo con Split la reporté creo que una semana después de que se me rompiera durante la review y me llegó en alrededor de un mes y medio más o menos. Así que si el tiempo puede variar pero siempre les van a enviar un correo de confirmación y ese correo ustedes lo pueden responder pidiendo más información acerca de sus partes de reemplazo. Pero eventualmente te la enviarán con un número de rastreo y finalmente un día te llegará el paquete a tu casa. El paquete es muy simple y realmente no es nada especial. Está la pieza envuelta en varias capas de papel, espuma y al abrirlo generalmente te darán una pieza que sea fácil de instalar. Por ejemplo en el caso de Split simplemente me mandaron la sección del brazo porque es muy fácil de cambiarla con un simple tornillo. Aquí pueden ver junto con la pieza original que es la sección que se me rompió y lo relativamente fácil que va a ser este reemplazo. Lo primero que tengo que hacer es desenroscar ese tornillo y ya que hice eso puedo posicionar la pieza en la sección que iría en el brazo y ya que está asegurada en su lugar simplemente toca poner el tornillo y enroscarlo en su lugar. Así de sencillo fue reemplazar esta sección rota del brazo de Split y mi figura ya está como nueva. Aquí pueden ver a Split ya arreglado y aquí de este lado tenemos la pieza original que fue la que se me rompió. Esta fue la reparación un poco más sencilla de las dos pero lamentablemente la de Shockwave fue un poco más tardada y complicada. El unboxing fue el mismo, tenemos una caja protegida por todos lados y adentro traía incluida esta pequeña pieza que es la parte delantera del brazo de la figura. Y el proceso para cambiarla es un poco más tardado así que lo primero que voy a hacer es desamarrar el brazo que voy a arreglar y también un poco el otro para que no me estorbe. Así que viniendo a la parte trasera hay solamente un tornillo que hay que sacar y una vez que lo sacamos como pueden ver aquí tenemos este mecanismo que es la unión ratchet para salir y entrar. Vamos a sacar esa sección y la vamos a transplantar para la nueva parte. Aquí pueden ver más o menos como debe quedar y de este lado es donde se rompió la unión de la pieza original. Ahora voy a volver a enroscar la parte trasera del brazo y ahora viene la parte que se me hizo muy complicada. Después de desconectar estas dos piezas del torso de la figura podemos ver que esta sección está agarrada por tres tornillos. Cuidadosamente vamos a desconectar los dos tornillos principales y vamos a ponerlos a un lado con cuidado de no perderlos. Y después viene el divertido proceso de intentar desconectar esta sección. Lo que encontré que funcionó fue simplemente hacer un poco de fuerza con una superficie plana del otro lado para que se pudiera levantar un poco. Finalmente hay que quitar el tornillo de lo que queda de la unión del brazo de Shockwave y ahora simplemente hay que empujar el cadáver a la otra sección. Y ahora lo que estoy haciendo es lijar tantito el brazo nuevo porque no cabe la perfección en el engrane de la unión ratchet. Pero sí hay que tener mucho cuidado de no lijarlo más de lo que se debe porque si no el brazo ya no va a poder girar. Y aquí hicimos eso viene la increíblemente difícil parte de poder reensamblar todo el brazo. Vamos a conectar el engrane de la unión ratchet aquí arriba y ya que tenemos el brazo en esta posición voy a intentar poner la placa de aquí. Ahora inicialmente lo que yo estaba intentando hacer era conectar el tornillo al mismo tiempo que colocaba la pieza en su lugar y eso me estaba dando muchos problemas. Pero como pueden ver en esta parte un poco más exitosa lo único que hay que colocar en sí es el tornillo y después lo demás ya lo podemos acomodar en su lugar. No es necesario enroscar completamente ese tornillo antes de poder colocar los tornillos de arriba y abajo que quitamos en un principio. Y ya que los dos tornillos están colocados podemos terminar de enroscar ese tornillo. Lo que sí les diré es que fue un proceso muy tardado y cansado porque al tornillo le estaba costando mucho trabajo entrar en la parte de adentro. Aquí pueden ver como el brazo ya funciona bien y simplemente continúa enroscando. Ahora no sé si esto sea uno de los problemas con el brazo. Siento que al intentar penetrar un hoyo más chiquito con algo grande puede provocar problemas estructurales. No saquen eso de contexto. Y después de un largo descanso porque esto estaba bastante cansado. Simplemente terminé de enroscar con mucha fuerza el tornillo como pueden ver aquí hasta que quedara totalmente liso el tornillo junto con la sección que rota. ¡Y listo! Ahora pueden ver que el brazo izquierdo ya no está roto aunque todavía le cuesta un poco mantener una pose. Aunque como mencioné en esta review todavía me falta la pieza del brazo derecho. Pero bueno esperemos que no tarde tanto Showsy Store en mandarme el reemplazo que olvidaron la vez pasada. Y ese ha sido el vídeo de cómo reparar tus figuras con piezas de reemplazo de Showsy Store. Yo generalmente no me gusta comprar figuras de tiendas como AliExpress o Ebay porque esas tiendas generalmente no tienen tan buen servicio como una tienda que tiene su propia página. Así que por eso les recomiendo comprar figuras de Showsy Store o de cualquier otra tienda que sepan que tiene un buen servicio a clientes. Porque muchas veces con estas figuras third party y con knockoffs pueden llegar a ser muy necesarias las piezas de refracción. Pero bueno muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos la próxima semana con una review. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!